Evasión urbana, que viva la evasión urbana Vamos, evasión urbana A ver si quieren hacer algo más Que reparar motores, por favor Yo quiero jugar, ¿sabes? A ver Vea ¡Hortias! Coño, ¿qué ha sido eso? A ver Han arreglado el trampero, por fin lo han arreglado, tío ¿Eh? ¿Hay alguien aquí? Me ha parecido escuchar a alguien, tío Han arreglado por fin la cámara del tramperín, tío Ya era hora, colega Ya era hora de que arreglaran la camarita del tramperín, coño A ver A trampear aquí Ah, ya se sube automático Ya se sube la cara del tramperín automático, bien Eso es Estaba súper bugueado, tío La cámara del tramperín estaba bugueada ¿Ves? Ahora se sube automática, bien Ahora sí, ya otra cosa A ver Vea Y se sube automático, bien Perfecto Bien Lo seguimos Bien, ya ni ruina Ya ni ruina Me ha dado tiempo a poner siete trampas, creo Toma Ahí veo uno Ahora guardando el spray Se va para allá Tiramos esto Alta ventana Va para allá No sé para dónde tira Ya Me están desactivando mis trampas No sé si tienen mapas No sé si tienen mapas, tío Le vas una Tea Hay uno que me está limpiando todas las trampas Me las está limpiando todas Si empiezas con los infinitos, paso Eso es Métete para la izquierda A la izquierda A la izquierda Métete en el palé 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 Eso es Métete para acá Rapidito ¿Tengo sotano o sí? Venga, me Ahí estamos Te la llevamos una de gratis Vamos Suelga Tampoco sé si van de primad No sé si van de primad Tío Ok Ahora con otro Ahora vamos a poner aquí Bien, seguimos No sé si van de primad Esto lo tengo que trampear Esto también Cantidad de cosas que trampear Acá están Trampea aquí Vamos Marcas por ahí Uno va para adentro Va por ahí Vamos, vamos, vamos Venga, me Quiero que me hagas el bucle No me lo haces Y la doble ventana No la tengo trampeada La doble ventana No la tengo trampeada Tío Problemón aquí Problemón aquí Bien Uno se come una de mis trampas Pero se la quita enseguida Tío Se la quita súper rápido Tío La me va para allá ¿Qué pasa? ¿Eh? Hola buena primad ¿Os mola las primades? Este se ha escondido por aquí Vaya tela Vaya telita Hola, mig Allá va a una galleta Venga, vamos ¿Qué pasa? ¿Sigue reparando? ¿Qué pasa, mig? No respeto a palé Muy bien, mig Muy bien Venga, tírate el chungu Si sé que lo tienes Tíratelo Al suelo Vente pa' acá anda Pa' acá A ver, necesito un cachito Necesito un cacho pa' ti No me había cruzado la ruina Muy rápido ¿Sabes lo que te digo? Bien Eso es Perfecto Pilla esto Trampea Aquí Pilla la trampita Está bien puesto Estás reparando aquí No te gusta reparar, eh, tío Está hecho un pro Uy Hola ¿Qué ha pasado ahí? Estoy despistado, eh Sí, sí Que parezca La corre, corre La tiro del chungu Uy Ah Te pillé Te pillé Te pillé Te saldrá una Dos, ¿no? Te saldrá una Dos, ¿no? A ver, gancho Gancho Ahí ya vino Rápidito, tío Pua, me repara con otro Bueno, va por ahí Deja Vamos Rápidito Rápidito Ya se trampeamos ahí Deja No mataba a nadie todavía No mataba a ninguno, tío Vea No sé si van a rescatar Bien, se pillan una de mis trampitas Perfecto No, no, no Al suelo Va para el suelo A ver, tramperín Pilla esto Pon la trampita aquí ¿Qué pasa? ¿Te vas a rescatar? ¿Eh? Venga Venga Vámonos pa'l Sótano Está detrás, creo Me pareció que estaba ahí Y ahora es que están por ahí ¿Sabes qué rápido te han curado? ¿No con pi? Te han curado todo rápido, tío Está hecho un pro Me sigo ando puertas Sigue, 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 sigue Eso es Muy bien Este pa'ca Bien A ver si podemos matar a uno, tío Uno menos Bien Se igualan con un poquito las fuerzas Tres motores Tres tíos Bien Volvemos Voy a patear esta mierda Tres motores No se nota que me han comunicado Ojo, ah Que va Hombre, veo uno, tío Míralo Veo uno con evasión urbana Que viva la evasión urbana Que viva la evasión urbana ¡Corre! Corre de aquí Venga, ven Voy contigo Voy a que te he inventado Se sigue reparando motores ¿Cómo te gusta reparar? ¡Fuera de aquí! Madre mía, tío Qué barra Qué lenteñita Mucho botiquín Mucha pollada, tío Pero ¿Qué pasa, tío? Va para el suelo ¿Dónde está el asistente? ¿Dónde está el asistente? ¿El asistente? ¿No viene con la linterna? Necesito un gancho, eh Están demasiado lejos los ganchos, tío No llego a ningún sitio Se me va a soltar Porque no llego a los ganchos, tío No llego, eh No llego No llego No llego, tío No llego a los ganchos, tío No hay No hay ganchos No hay ganchos Ahora sí estoy un poquito más cerca de los ganchos, ¿no? Ahora sí Ahora sí estoy un poquito más cerca Ahora sí llego Ahora sí llegan los ganchos Ahora sí Pincho Bien Están reparando allí Me gusta reparar, eh Sí, repara, repara, corre Repárami, repara Repárami, repara Repárami, repara Repárami, repara Repárami, repara Repárami, repara Repárami, repara, corre Repárami, me cago en la puta, tío Vamos, coño Toto, repará Marca, izquierda Está por allí ¿Qué pasa? ¿Te gusta desactivar mi trampita, eh? Bien Este no lo he visto en toda la partida, tío Mucha linterna, pero joder Está para la izquierda, corre Está para la izquierda Este no está trapeado Va para allá Este es fijo que tiene chungo, eh Ahí estamos La primera vez que lo veo en toda la partida Hacer algo Mucha linterna, pero Parzuel A ver Aquí tenemos un ganchelio muy rico para ti Venga Listo Bien Ambo el tarmoto seguro, eh Eh No falla, tío No falla Pongo unas máquinas reparadas Pongo unos puñeteraos máquinas Has tenido que tirar por aquí, ¿no? ¿O qué? ¿No? ¿Rescatan? No rescatan, eh No rescatan, tío Fijo que se están haciendo ese motor de ahí Termina de curar ¿Me está pesado este motor? Hombre, me es ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Sigue, sigue No, no Quiero que me hagas el bucle a la derecha Uy, 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 uy Está la NEA, tío Si estaba aquí No los veo, tío Está aquí la NEA Si la estoy escuchando Ahí te he visto Vete para el otro lado Vete para la izquierda A la izquierda, a la izquierda No, no, a la izquierda A la izquierda Vete a la izquierda, NEA A la izquierda Vete a la izquierda, a la izquierda Venga, venga Uy, NEA Madre mía, NEA Se pega los barriles Y no le engancho Ahora sí Ahora sí Vete para acá No tengo ningún pincho por aquí cerca No tengo ninguno cerca, tío Están todos muy lejos Se me va a llegar Se me va a soltar Se me suelta Se me suelta Se me suelta Vamos a la buena prima de hoy Haciendo bodyblock Hijo de puta Quita Se me suelta, tío Qué asco de prima de esto Qué porquería Vamos NEA Sigue corriendo Parece el act prodigioso Ahí estamos Me sentimos con una trampa Vamos La prima de rica No No, no, no La linterna Como que no Bien, un gilipollas menos Seguimos Se va parando aquí Patea Bien Nos quedan dos Bien Pilla esto Trampea aquí Estas que están a tapar por culo los motores Tiene que ser el problema Están demasiado lejos, tío Este está aquí Estarán reparando igual el del fondo Seguro Están reparando el de allí Segurísimo Mira, marca Van por allí las marcas Marca Marcas Están en ese motor Ya te veo Ya te he visto, Meg Hola, Meg Galletón Seguimos Tana Vete pa' la derecha Vete pa' la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Uy O sea, pa' la derecha Dame Suelo Hay que tener cuidado Con la linternita No viene Por lo menos yo no lo escucho Está bien Vamos Pincho Y no lo veo por ningún sitio No lo veo por ningún sitio Si se suicida Es que le deje a la trampilla al otro Está claro A ver No quiere nadie A ver Si tal vamos a cambiar el sitio Vamos a poner Aquí Esta trampita aquí Creo que la he visto La realidad que la he visto Tío Si estaba aquí Si estaba aquí Si la he visto Moverse a los pájaros Tío Mírala Evasión urbana Que viva la evasión urbana Vamos Evasión urbana Agafado Galletón Obviamente Como soy prima de Pues voy a pegar un eslugueo Pero muy rico Tío Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue Cómetela La de la corta La tiene la corta hostia O el tiempo prestado A ver A ver que te inventas Vete por dentro Por ahí Vete para la derecha Vamos a ir para la derecha Infinito, ¿no? Ya está Infinito A ser infinito A ser infinito A ser infinito Venga Está bien para hacerse El recoger 40 veranos ¿No? Ok ¿Qué pasa, mec? ¿Ya está? Vete para acá, anda Necesito un picho Un picho rapidito Y la otra no sé dónde está Así que por lo generalmente Se cambia Una palma Y la otra mec No sé dónde está La otra mec No tengo ni idea Dónde está Me acabo por la trampilla Pues GG No la escucho No sé dónde está Aquí no está También que está ahí No sé si va Si va a haber por aquí Tengo un sótano Igual llego Vamos 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 Tramperín Ahí está Lo tenemos GG Premade Toma por culo Uuuu Premade Ahí estamos Bien Ahí están los generadores Buenas Ese 7k Really ¿Qué pasa que va a estar? Yo no te veo Dándole frío Con el abanico No, no Es que el chusnio abanicador Está aquí Está aquí También cuando viene Está fresquito Amén Amén